¿Qué sucede si mezclas los Skip Room, la intriga de las novelas de misterio y el juego del calamar? Pues el resultado es ¿Quién es el topo? The Mole, reality de Netflix, en el que 12 concursantes se enfrentan a diferentes retos, algunos físicos, otros de inteligencia y escapismo, es decir, Skip Rooms, pero lo más interesante es que uno de ellos es un topo del programa y tienen que averiguar quién es. Y bueno, si se equivocan, pues a la calle. La verdad es que con todos estos elementos no puedo resistirme, ya que soy muy fan de la intriga y soy muy fan de los Skip Room, así que me he embarcado en esta aventura de 10 episodios y tengo que decir que me parece una absoluta maravilla. Me ha encantado, encandilado. Es decir, hablamos de 10 capítulos, de 40 minutos más o menos cada uno, y me los he visto prácticamente del tirón. Es una propuesta muy adictiva, muy efectiva, muy bien pensada, se nota que han hecho los deberes, ya que se cuenta con un casting muy interesante, técnicamente también la serie luce muy bien, y es que todos los elementos me funcionan, de verdad, que no le puedo encontrar casi ningún reproche, y digo casi porque tengo algún pero, pero no puedo hablar del tema porque sería entrar en el terreno de los spoilers, pero oye, de verdad, que para mí es una pequeña joya, me lo he pasado pipa, estoy esperando ya una segunda temporada, y solo tengo alabanzas para esta propuesta de la plataforma, porque cuando hacen las cosas bien hay que decirlo. Y yo solo te digo que si te gustan los reality, si tienes ganas de pasar un buen rato, si te gustan los escape room, si te gusta el misterio, si te gusta indagar quién va a ser el asesino, en este caso el topo, pues yo te invito a esta fiesta porque te aseguro que vas a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Da gusto cuando se hacen las cosas bien, y quién es el topo es un ejemplo perfecto de ello. Os la recomiendo desde ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!